hola hola cómo están todos vamos a ver cuántos se conectan vamos a hacer un vídeo live ahorita de las vitaminas y el scat bueno es la marca para echarle en sus plumas negras por ahí que me digan si se escucha ayer le hice un vídeo en la tienda pero no hablaba mucho no hablaba tan recién porque es la tienda y puede que no pudieron haber sacado pues porque no tenía derecho de grabar pero lo hice para mostrarle las cosas todas las vitaminas alimentos para las aves arriesgue y una parte le enseñé en las aves de cómo están este maltratadas pero compramos algo para que no dijeran que andamos de embalde bueno a eso íbamos también aparte saludos a todos a todos los que vayan a ver los que están mirando el vídeo miren este este es la marca scat si se alcanza a apreciar y esto esta es para quitarle lo negro de sus plumas alas a las aves las infecciones que traen el cambio de plumaje que tienen bueno que ellos mismos arrancan vamos a poner ellos se le arrancan por la comezón que le pega ahorita vamos a hablar de eso estas son las vitaminas la marca es will will harvest es para todo tipo de pájaros si se alcanza a mirar ahí está luego me mandan a decir que que no se miran pero ahora y también le compré esta no bueno también es la misma marca que las vitaminas esta es para para igual para sus plumas para darle brillo a sus plumas para que en este cambien también las plumas negras también para eso es sube sube uy no se no que no se no que míralo mira es bravo es bravo es bravo entonces este es para también la irritación cuando ellos se se empiezan a a ver enfocarle cuando ellos se se rascan con sus uñitas se hacen heridas también es no muy grandes solamente pequeñas y sirve también para para el cambio de plumas excesivas o sea que que ellos se remueven solos y por la misma picazón que le da también 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 nos limpia profundamente su piel todo la reciclada todo eso eso lo ayuda a ver si me cayó las vitaminas estas dos estas dos es la misma marca si se alcanza a apreciar ok esta se aplica vamos a comenzar con el más grande esta se aplica 12 pulgadas 12 pulgadas de distancia de 12 a 18 pulgadas este y no se le pone en dirección de su de su ojos o nariz todo lo que es su cara no lo no se lo pongan es que esta se aplica a lo lejos nada más humedece su pluma y también dicen que no es recomendable bueno aquí lo dice ya lo leímos que no lo tengan en lo frío y donde cuando lo apliquen que no haga aire lo tienen que tener en lo una temperatura normal tampoco exagerada de caliente pero este esto los adopte con un señor que los tenía encerrados ayer les mostré la tienda vean el video de ayer ahí en la tienda tienen y van a ayudar a que el ave esté mejor porque están muy descuidados ahí yo quisiera ayudar a todas las aves quisiera ayudar a todas las aves pero es imposible es imposible hacer hacer eso entonces en las tiendas ellos tienen el permiso ellos tienen todo para hacer adopción sin problema es lo que quieren también es que la persona le dé le dé este lo mejor ok entonces vamos a hablar bueno ya hablamos de este que para que sirve entonces hay que darle cuidado a sus primas para que no se las arranque me quita la comezón y todo ok y las vitaminas que hablamos de la misma marca esta contiene vitamina A vitamina D3 riboflavina algo así y ácido patoténico tiene este también colina trae 1500 miligramos y como niacidamina algo así se me traba la y también contiene 600 miligramos de de periodoxina si esta muy buenas pero pueden ir a su veterinario más cercano si de confianza para que le expliquen de las marcas o cual van a necesitar ok esta esta marca que es SCAT esta es para echarle yo le he hecho para que no le haga daño en su piel o o echárselo yo primero los baño y cuando están cuando están este suerte suerte corre vente suerte vente no se enoje vente ven súbete 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 ven ven súbete súbete corre kiwi súbete vente ahí no espera me va a morder los el auricil ahí ok les decía yo los baño primero los baño y de ahí le aplico esto cuando ya se va sus primajes se les secan ok no seca cuando están medias húmedas se les aplico también es igual que esta es como tipo aceite también pero también este como contiene sábila entonces le ayuda para su piel igual este entonces se me dijo que las vitaminas se aplican se aplican este se le echa una gota depende del agua si es mucha agua le echan dos dos pero es una gota para cada para cada ave no no se peleen vente corre así no se peleen entonces este después le voy a subir un video como se lo aplico para que sepan y este ya lo miraron que se le echo en los alimentos también para eso son ahora vamos a aplicarle este este grande que compre ayer este lo vamos a seguir haciendo para que sus plumas la tengan bien este tratamiento es para 21 días este lo van a hacer de 3 a 4 veces al año osea que van a comprar 4 botes no de este bote van a no de este bote le van a sacar las 4 veces al año van a hacer 4 botes no hay pregunta no ok entonces vamos a proceder a echarle el spray ok que voy a ir por el agua que tenía se me olvidó con esta agua el agua limpia la vamos a a remojar la vamos a remojar sus plumas para que no le caiga directo bueno para que no le caiga directo porque le también le puede quemar la piel mete ven ven corre ven sube cuquita sube cuquita sube sube miren ok bueno vamos a proceder así se le rocea el agua también a lo lejos porque tengan tengan mucho cuidado cuando lo bañen tienen su oído tapado con sus plumitas y cuando lo mojan se abre es que tengan cuidado cuando le echen no le vaya a entrar que no le vayan a entrar no le va a entrar el agua en su oído lo pueden entonces bueno ya lo mojamos este es esto es para que miren como vamos a aplicarle como le vamos a aplicarle el nuevo tratamiento ok recuerden que ellos ellos yo los agarre hace tienen como 4 meses por ahí 4 a 5 meses desde ese tiempo están en tratamiento ellos venían bien descuidados con su pico mira muéstrales su pico su pico lo tenían bien como cortado y miren ahorita ya con frutas y todo vitaminas y todo ya ellos se han compuesto un poco y van mejorando poco a poco no es tan rápido así que tengan paciencia y mucha delicadeza para hacerlo porque eso es tener paciencia no lo quieran curar de un día para otro entonces vamos a aplicarle primero vamos a a ver que salga ok así miren bueno si ven que se da vuelta esperar ahí está más o menos 12 pulgadas si es 18 miren 12 pulgadas ahí ok que se le humedezca su pluma no directo porque le puede entrar en su mira acércate y enfócale se mira brilloso brilloso porque contiene el aceite miren así es que nomás se humedecen no directo a la cara o al a los ojos miren sus patitas abajo todo pero él ya se va y se va curando este kiwi les muestro que todo lo que es su su pecho él estaba bien negro negro como que si trajera tierra igual arriba estaba peor aquí se le mira su su pluma sus alas no están cortadas no son no están cortadas porque esas plumas rojas no se le cortan es que tienen que tener experiencia en eso no se le cortan porque es lo que le dan la hermosura a ellos todo lo hermoso ok ahí lo agarran mal eso es lo malo ser zurdo ok porque yo no me acostumbro ok miren ese aire el airecito se lleva la mira ya me cayó a mi no huele y bueno así lo vamos a dejar quiero echarle cual donde consigo cual a ver a quien dice Rosmercy quiero uno dice donde lo consigo no se donde viva saludos a todos los que están mirando 18 personas la Chris Flores saludos a todos Luis Luis Chata algo así a ver Alex aquí Pedro Salazarmona Milo ahí a todos los que están viendo todos los nombres todos los que vamos a seguir ok ya se calmó el airecito miren aquí hay que bajarle un poquito más en la parte de la cabeza para que no no se expanda cuando le estén echando y le puede entrar ok me cayó en la boca créame está dulce pero dicen que no creo que sea tan malo dicen que nomás para niños pero está dulce ok les voy a decir esto todos creo que debemos de tener paciencia ellos fueron como creo que en tres semanas cuatro semanas un mes pues ellos no se le ha cortado las alas desde que los desde que están conmigo no sé si allá se le habían cortado los otros que lo tenían pero lo tenían encerrado ellos eran agresivos no se dejaban agarrar y broncos porque corrían cada vez que en su jaula para agarrarlos pero yo no los he tenido encerrado desde que están aquí por allá tengo las jaulas tiradas las que donde me la dieron yo le compré una más grande solo para dormir y que tuvieran sus cosas como para comer y miren miren bien mansitos ellos saben si la gente es agresiva si todo depende del trato que le den ok para que no huelen para que no huelen tienen que hacer esto primero sacarlo a la sala o tenerlos adentro de la casa si miran que no vuelan poco a poquito sacarlo al aire libre ellos ponen su patita sube eso oye si sabe ok su patita así es tan acostumbrado al hombro y agarrarle una patita para que no no vaya a volar cuando ellos van a volar hacen su pluma como que la levanta un poquito quieren cuando van aprendiendo si no le quieren agarrar sus patitas así pongan en la mano aquí así cuando ustedes miren que como que quiere agarrar vuelo pongan en la mano arriba no se deja porque tampoco no ocupa verdad que no ocupas no ocupa y eso les va a ayudar ok otra para que hablen me estoy tomando todo el tiempo para que si tienen preguntas las hagan y pero que las preguntas sean claras pues entonces yo así le hice miren ella ella es la más traviesa que hace más desastre le pega kiwi le tira patadas como pero no vuela no hace nada no ella no no hace este por volar ella es mansita ella es juguetona que es diferente ok no confundan todos cuando cuando el ave empieza a caminar en su jaula a jugar y todo dicen que es bronca o que tienen que tratarlos miren si eso no es más fácil como ellos pero a mí se me hace fácil yo lo saqué cuando la primera vez que lo saqué hasta se asustaban de cualquier cosa entonces también tienen que mirar eso porque cualquier pajarito los asusta a cualquier animalito que ande caminando se asustan para eso para eso lo tienen que sacar ok para que ellos se acostumbren ellos se asustan porque los tienen encerrados en un solo lugar no exploran nada no no salen no miran no conocen mucho por eso es que se asustan y empiezan a a espantarse entonces también si están encerrados se pueden hacer agresivos agresivos y los pueden morder les pueden hacer de todo ok también las personas que preguntan como para que hablen ok ellos venían sin saber nada y empiezan a chiflar chiflan se ríen yacen pero les tienen que hablar seguido 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 constantemente porque si le dejan de hablar también pasa esto se le olvidan a ellos son como los niños si los dejan le enseñan una semana y dos no no van a aprender rápido ok tienen que hablarle todos los días para que se relajen tienen que ponerle música a ellos si le ponen música empiezan a gritar porque están como alegres se desestresan y a poco rato se duermen porque se relajan hay música también para para ellos que nomás puro sonido pero yo me gusta ponerle este música para que ellos también aprendan a cantar las letras ellos también todo eso lo aprenden eso ese es el trabajo que tienen que hacer si se van a trabajar los entiendo porque se dejan casi de 10 a 12 horas en casa cuando lleguen de trabajar saquen al sol un fin de semana todo el día no lo van a dejar directo al sol lo pueden sacar a pasear a pasear otra cosa también sus plumas se ponen negras por falta de sol el sol le da vitamina de 3 no lo pongan sobre la ventana que le pegue el reflejo de la ventana eso también le daña su plumaje tienen que sacarlo yo les recomiendo por las mañanas hasta una hora es de 30 minutos mínimo para arriba para que sus plumas también queden brillosas y verdes si miran que ya están así tienen enfermedad infeccionan su pluma son unos tipos como animalitos que comen su plumaje como viejo ok hay una pregunta hay hay preguntas que pasó dime aquí lauris caraccio herrera dice he visto que los bañan con aspersos 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 recomendable cada que no había escuchado la palabra aspersos este lauris que será a ver sandy saludos ahí marisol carla contreras ahí está cosita mar o como atomizador atomizador aquí tengo el atomizador miren miren esta el agua le pueden agregar algo como el vinagre aquí es lo de media botellita de agua embotellada a esta se le puede echar una tapadera una tapadera esta oigan de vinagre de manzana no del destilado que no sea vinagre de manzana destilado que sea vinagre de manzana natural ok es bueno y con el agua que salga finita así miren a lo lejos también miren como les digo solo tienen que cuidar de sus oídos de sus oídos que no les vaya a entregar agua porque porque mojándole mojándole de esta parte se les abre aquí tienen su oído se les abre su plumita y le puede entregar agua entonces tener mucho cuidado si es bueno si no tienen no tienen para ir a la tienda yo le compré este también yo hago el método este con el spray este apenas lo compré es la marca que uso Will Harve tengo para los que no han mirado este también sirve para su plumaje para este es de la marca Scott que me recomendaron también ok este me lo recomendó un veterinario el Scott la marca es para su plumaje también picazón es igual trabaja igual que el grande y su vitamina que es la misma marca con el bote grande es la misma Will Harve es multi es multi agotas para todo tipo de aves para todo y les funciona pero si no tienen para comprar los esto este grande o este miren estas son las vitaminas los guardo porque entonces si no tienen agarren un agua fácil un atomizador echen agua lo que le quepa si es una botellita de agua que le entra de 600 creo que son 600 o 500 mililitros del agua echenle dos tapaderitas y con eso lo bañan le echan media botella media tapaderita no ocupan más con el vinagre de manzana con eso también le da brillo le quita la picazón también le cura le cura las heridas aparte les da vitamina este vinagre contiene muchas propiedades también para ellos para desparasitarlo es lo mismo a media a una botella media botella depende cuántos aves son le echan lo mismo al vinagre para que ellos tomen el agua no le den agua con cloro eso les afecta le afecta internalmente y externa el cloro le reseca su piel y le da comezón y le reseca sus plumajes el cloro es que el vinagre es fácil de dárselo es algo que se puede encontrar fácilmente en la tienda y hay mucha gente que lo tiene en su casa si no van a agarrar su frasco de agua van a cortar una rebanadita de ajo que todos deben de tener ajo en su casa es fácil de conseguir barato una rebanadita antes de dárselo por la mañana tienen que no tienen que tomar agua este de si si le toca el tratamiento del ajo no le den hasta que le echen la rebanada de ajo dejarlo reposar de 10 a 15 minutos después se lo dan todo el día todo el día tienen que tomar esa agua si no no se van a no no se van a desparasitar ellos cuando la primera vez que tomen no se espanten la agarran como chorrillo empiezan a hacer como que si fuera mocosidad como espesito pero es por eso el ajo está haciendo su trabajo el vinagre depende de lo que le den pero se le se le quita ok se le quita entonces cuando le den eso un día al siguiente día no le den nada por lo menos el tratamiento de los dos se le puede dar tres veces a la semana la semana contiene seis días no siete días perdón siete días son tres veces que le den de dos a tres veces a la semana está bien no ocupan darle un día sí un día no pero eso es recomendable miren ahorita ya lo bañamos ya se quedó ya quiere dormir ya se relajó bueno se relajaron los dos entonces a ver si hay alguien que tenga otra pregunta por ahí a ver vamos a leer Laura Laura Georgina saludos Carla mi caso me toma poca agua le doy con gotero como tres goteros de agua ok ellos toman de tres a cinco veces al día depende depende no todo el tiempo depende del clima no le den agua de más si si a este no sé cuántos meses tengan o si está pequeño pues si está pequeño no toman bastante los grandes si toman de tres a más veces el agua entonces por eso tienen que mirar no le den si le dan si están pequeños le dan el pico tengan cuidado no le vayan a dar agua exceso o comida eso les hace daño a ellos tengan mucho cuidado tiene tres meses ok eso es una buena pregunta no le den de más ¿por qué? porque ellos cuando están pequeños comen comen muchas veces al día depende a veces comen menos hay veces que comen más depende de la porción casi depende de la porción cada vez que van creciendo van creciendo le van aumentando un poquito más un poquito más y el agua si le dan agua y están llenos pueden reventarles su su este ¿cómo se dice? bueno su intestino su estomaguito se lo pueden reventar por exageración de comida o agua eso tengan mucho cuidado si él miran que le están dando en el pico y no quiere eso quiere decir que no ya no quiere ya está lleno para que no lo vayan a lastimar eso es no recuerdo alguien más me preguntaba no me acuerdo cuál era la pregunta de alguien más ya no recuerdo pero si le recomiendo todo esto todo esto si no tienen como les digo para bañarlo también el ajo le pueden echar una rebanadita al agua y dejarla reposar unos 30 minutos y de ahí echárselos echárselos que se humedezca su pluma también porque el ajo es fuerte y también le puede pelar la piel si le echan exageradamente ok el ajo también les ayuda en el agua también sus propiedades todas vitaminas le fortalecen el pico le fortalecen sus uñas sus patitas ok otra cosa importante que les voy a enseñar muestra de sus patitas y miren él tiene sus patitas miren miren no está reseca no está nada miren ok igual esto es Kiki y Kuki miren eso quiere decir que están bien si ustedes ven que si sus uñas ay perdón espérame ok si ven que sus uñas se están descascarando sus uñas ya no este o sea que se le están levantando eso es un aviso que le falta vitaminas otra cosa las semillas de girarcol eso ese daño es el que le causa por el porcentaje de aceite que contiene en su pico también igual miren él venía con el pico bien blanco 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 y descascarado de aquí y miren ahorita miren los dos entonces venían igual porque estaban en la misma en la condición donde todo estaba sucio le daban de comer en el prasto sucio con tierra con su popó de ellos el agua sucio con tierra sin 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 nada sin vitaminas estaban bien desechos hubo una persona que me maltrató y que me dijo que los tenía en mal estado todavía no sabía la historia no nada solamente empezó a maltratarme y decirme de cosas y no sabía nada después me mandó tantos mensajes que dijo que me iba a echar a este la policía no sé qué le dije que hiciera lo que quisiera yo me arreglaba con la policía no tenía nada que pelear con ella ok nada nada yo tengo pruebas de todo ellos están en buen estado estaban peor entonces me dijo que tenía un veterinario al pie de ella y que le estaba preguntando todo que ellos estaban enfermos yo lo único que le dije no se preocupe eso yo lo sé están enfermos hasta ahí y de ahí comenzó se destapó hizo todo y yo le pedí que me comunicara con el veterinario que que ella tenía ahí y me dijo que si yo sabía entonces para qué yo preguntaba le dije no porque ella me digo usted me empezó a cuestionar y es que no al último ella me decía que entonces qué le estaba haciendo yo qué tratamiento todo no le dije nada no le contesté porque de un principio creí que no le interesaba pero mucha gente yo creo que sí le interesa todo esto es importante entonces ya lo bañamos hicimos todo ya si tienen pregunta pongan las preguntas ahí y de dónde son porque como les digo hay veces que me preguntan yo les puedo decir de una forma como el no recuerdo si hay muchas cosas muchas frutas muchas que si yo les digo el nombre como le decimos en México en otro lado las conocen diferentes por ejemplo el cacahuate en otro nosotros le decimos pues cacahuates en en otro lado creo que le dicen manís algo así no recuerdo en qué lugar pero oh y le recuerdo yo no promuevo la venta de aves es responsabilidad de ustedes si van a una tienda pues ellos tienen el permiso y todo es responsabilidad de cada quien lo que puede hacer entonces pueden ir a la tienda yo lo único que les recomiendo que si van a la tienda le pidan pruebas cuando cuando paguen o cuando un ADN de ellos es lo único para que sepan ah ok esta pregunta de que su loro es macho o es hembra a esto es muchos 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 preguntan esto ok se le mira la característica miren aléjalo porque miren un poquito miren tiene un poquito más gruesa su pico su cabeza más grande y ella no mira lo voy a voltear ella no tiene su pico un poco más más agudo su cabeza más pequeña sube entonces eso el método son sus plumas también yo le dije miren a ver este súbete ok miren sus plumas rojas los poquitos que se asoman ok sube y pueden ver aquí sus plumas rojas se exaltan un poco más el otro método es agarrarlos ponerlo con el pico hacia arriba en su zona pélvica tienen dos botones dos huesitos que parecen botones si están juntos es macho si si pasa más de medio centímetro es una hembra el otro método es más tardado para saber si es hembra poner un huevo pero tienen que esperar a que ellos pongan el método más fácil que yo les recomiendo que vayan a su veterinario de confianza o al más cercano y le haga un ADN antes le sacaban sangre con una jeringa ahora ya no ahora solamente le quitan tres plumas se la arrancan y la pluma contiene todo sangre y todo ok les dura como 15 días para llegar al resultado pero es el método más fácil y más rápido de su zona pélvica necesitan con mucho cuidado porque lo pueden lastimar y le pueden causar la muerte porque son bien sensibles ok entonces ese es el método que más fácil que le digo que vayan con su veterinario y ahí él le va a sacar de duda ok ayer lo llevé al veterinario igual y ya igual me dijo que lo siga bañando con este con agua agua con vinagre le dije no por eso compré las le estoy comprando yo sus tratamientos esta información se lo pasa a todos porque no es tan fácil no es tan fácil para que para enfermarse son fáciles son frágiles pero para curarlos es un poco difícil el procedimiento un poco más tardado no hay otra pregunta ok entonces así que así quedó todo espero que les funcione todo esto lo que les estoy diciendo la alimentación varénsela y el que me escuche que que le está dando semilla de girasol siempre quítesela poco a poco no le den no se lo quiten de agosto porque les va a hacer daño entonces poco a poco vayan mixteandole con fruta verdura todos los vegetales que ellos comen mixtenlo las semillas vayan disminuyendo 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 para que no les cause daño eso los va a fortalecer van a tener un plumaje brilloso sus huesos sus uñas todos sus picos van a tener algo una belleza exagerada haciendo todo esto entonces toda su alimentación es muy importante una pregunta a ver vamos a leer lauris luego nos puedes hacer un un envío de cómo fechas como hacer un envío de cómo hacer fechas adecuadas un envío un video un video supongo ¿verdad? este lauris gommi mochi ajá pues ahí estamos ahí todos les encargo que miren todos los videos todo se trata del cuidado y alimentación para que sepan de cómo 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 tratarlos cómo alimentarlos y bueno creo que es todo supongo que bueno les encargo el video le den like y todos compartan compartan toda la información todos los que están aquí bienvenidos todos todas y las personas que no les guste el contenido toda esta información no se preocupen está bien lo único que les pido es que no me manden mensaje para a querer a ¿cómo se dice? o despreciar la información que no si no no tienen o no la necesitan no hay problema solamente respetar que es lo importante y saludos a todos espero que estén bien y pasen este feliz tarde a todos